Yo, pero... Señora, mi deseo es... ¿Un oporto? No, no, gracias. Yo sí. Continúe, continúe. Señora, me he comunicado su apoderado que usted no acepta renovar nuestro contrato de arrendamiento. Me han hecho una oferta muy tentadora y soy una mujer de negocios. Yo no soy una mujer de negocios, señora. ¿Tendría gracia que lo fuera con esos hábitos? Soy solamente la directora del colegio. Quiero desde la primera de sus alumnas hasta la última de sus flores. Hace 16 años que estoy al frente del mismo y ahora le improviso. Pierdo la razón de mi vida. ¿Tú qué sabes tantas cosas? Dime cómo tenemos que hacer para que no nos corran del colegio. Todas estamos muy tristes y ganas de jugar tenemos. La venta del colegio es una noticia muy amarga. La señora viuda va a venderlo para hacer mi gusto. Algunas personas viven únicamente para el dinero. Lo ganan, lo almacenan, lo sufren. Amita, ¿el dinero puede hacernos sufrir? Sí, mi carita de ángel. Porque cuando yo tengo dinero puedo comprarme una paleta o un chocolate o hacer un regalito y eso me hace feliz. Lo sé, mi tortolita. Entonces el dinero que nos da tantas cosas ¿cuándo puede hacernos sufrir? Cuando es más fuerte que nosotros y nos domina. ¿Tú crees que la señora viuda tendrá corazón en bueno? Ella es una mujer muy dura. ¿Entonces nos sacarán acá todos de aquí? Mucho me temo que sí, mi carita de ángel. No, mamita. Si no estés en el colegio yo no podré venir a verte. Esa gente no me dejó de entrar. No llores, mi carita de ángel. ¿Cómo no voy a llorar si no te veo? Me da la gran tristeza del alma. Tú sabes que siempre estaré contigo. Siempre, siempre. Déjame pensar, hijita. Pero ten un poco de paciencia que algo se me ocurrirá. No vengo a protestar por lo que usted quiere hacer. Solo quiero que usted escuche mi súplica. Discúlpeme, madre superiora, pero no es necesario. De sobra sé lo que usted me dirá. Pero tengo una solución para este asunto. ¿Una solución? ¿Qué solución? Algo elemental. Cuando alguien quiere comprar algo y sale otro cliente que se interesa por ese algo lo podría conseguir mediante una oferta. La comunidad de religiosas debe tener algún dinero reunido. No es así. ¿Y qué cantidad sería? Pues, tres millones de dólares. ¿Pueden ofrecerlos ustedes? Señora, ¿por qué se burla de mí? No me burlo. Estoy en el mundo de los negocios y utilizo su lenguaje. Eso es lo que me ofrecen por mi propiedad. Dejaría una palabra empeñada y les concedería a ustedes la oportunidad de quedarse con el colegio. Señora Rivera, mi colegio no pertenece al mundo de los negocios. Vivimos al día alegres y felices, pero al día, lo siento, más no puedo hacer. Siento haberle robado su precioso tiempo. Mi tiempo no es precioso. Ya lo dije. Tengo muy poco que hacer. Oír música, leer, recibir alguna que otra visita, beber una copa de oporto. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está, reverenda? Ya me retiraba. Llamaré a Fidelio para que le acompañe a la puerta. Muchas gracias. Pero ya aprendí el camino. Con permiso. Qué ingenua. ¿Sabe usted a qué vino? Quiere conservar el colegio. Qué tontería más grande. Señora, conservar lo que uno ama no es una tontería. Cuando lo que amamos pertenece a otro, sí que lo veas. Ya desapareció esa nube de preocupación que tenías en la frente. Sí, mamita. Cuando estoy así, tan cerquita de ti, todas las brincas se me hacen chiquita, chiquita. Te voy a dar una noticia que te pondrá muy feliz. ¿Quién es cuál? Ayer, cuando Lupita y tú fueron a ver a Rogelio, llegó la pantolina de gira y le dio un beso. Pero lo que tú no sabes es que Rogelio la despidió. Sí. Y cuando llegó tu tía Zepaní a verlo, le pidió que el ramo de rosas lo tirara a la basura. ¡Yajajai! Esta es una noticia cachitona. Es hora de regresar a la clase, mi carita de ángel. Sí, mamita. Gracias por el maldito. Hace mucho tiempo que no piso el colegio. Esa directora no estaba al frente del colegio Reina de América. Tengo entendido que se hicieron reformas y quiero saber exactamente qué es lo que vendo. Está bien, señora. Hablaré con la madre superior para encontrar el momento propicio. Si los terrenos son míos, el momento propicio lo voy a eliminar. Elegir yo y no ella. Perdóname, pero hasta que vence el contrato las autoridades del colegio tienen derecho sobre él. Licenciado Aguirre, ¿está usted a favor de la superiora o a mi favor? Estoy a favor de la verdad, señora. La única verdad que reconozco es la mía. Y la haré valer al precio que sea. Diosito, querido, haz el milagro para que no nos dejen de nuestro colegio. Dulce María, Dulce María. Diosito, me das permiso de ir al cuartito, viejo. Mi mamita me está llamando. Gracias. Toda la mañana la he visto muy preocupada. Es por el problema del colegio. Lo tienen que desocupar, ¿verdad? Sí, Lufita. Y eso me entristece. Ahí conocí a la que ahora es mi hija y también a su papá. ¿Fue a buena primera vista? Bueno, cuando yo conocí al señor era novicia. Pero sí, aunque yo trataba de negármela a mí misma. Me lo muere de mi esposo desde el primer momento en que lo vi. Ese es mi primo Luciano. el papá de Dulce María. Eso mismo me pasó a mí con el joven Rogelio. ¿Qué pasa si estás llorando? Son hermosas. Por favor, son de los más humildes.